Potente terremoto de 7.1 grados sacude a Japón. Se ha emitido una alerta de peligro de tsunami. Un terremoto de 7.1 grados en la escala de Richter ha sacudido a Japón en la tarde de hoy, hora local del país y la agencia de meteorología japonesa ha emitido una alerta de tsunami. Se desconoce el número de... ¡Suscríbete al canal!